En un trebol de cuatro hojas Mi buena suerte busqué Y fueron sólo con hojas Las que en la vida encontré Y fueron sólo con hojas Las que en la vida encontré Hojita de verde trebol Vente conmigo a llorar Quien pudiera por el campo Volverte a buscar Hay mi trebol de cuatro hojas Hojas color de ilusión Porque en la vida mezquina Me las glojo en cuatro espinas Va a clavarme el corazón En tus hojas de esperanza Se engalado mi ilusión Y ahora eres el recuerdo Que llora mi corazón Y ahora eres el recuerdo Que llora mi corazón Hojita de verde trebol Vente conmigo a llorar Quien pudiera por el campo Volverte a buscar Hay mi trebol de cuatro hojas Hojas color de ilusión Porque en la vida mezquina Me las toco en cuatro espinas Va a clavarme el corazón